La alimentación saludable es una necesidad diaria para cada ser humano y que contribuye a reponer las energías, a desarrollar el organismo y a mantener la vida. Sin embargo, el consumo de alimentos inadecuados y malos hábitos alimenticios pueden causar diversas enfermedades en el sistema digestivo. Enfermedades gastrointestinales La vida es un verdadero milagro, vivir con salud es un don divino, pero al menor descuido de nuestra parte, un accidente o una exposición a factores ambientales pueden resultar en una enfermedad grave, e incluso la muerte. En este punto entra en acción la ciencia médica, capaz de prevenir, tratar y sanar innumerables enfermedades. Crónicas de salud Reflujo, gastritis y úlcera gastroduodenal El esófago del adulto es un canal de 40 centímetros que conecta la boca al estómago. Cuando el esófago desliza por encima de 2 centímetros, estira el estómago y ambas estructuras se desplazan para el tórax. Fruto de esa alteración anatómica, surge la hernia hiatal, que por su parte, perjudica la válvula antireflujo. Cuando el contenido del estómago en general muy ácido alcanza la mucosa esofágica, este tejido reacciona e inflama, originando la llamada esofagitis por reflujo. La enfermedad de reflujo gastroesofágico es un conjunto de quejas que acompaña alteraciones en el esófago resultantes de reflujo o retorno anormal del contenido estomacal para el esófago, pero las náuseas y vómitos no suelen ocurrir. La acidez o pirosis es la principal queja y puede empeorar cuando se doble el pecho sobre la barriga y cuando una persona se acuesta con el estómago lleno. Es referida como escosor o quemazón en algún punto entre la boca del estómago y la barbilla corriendo por detrás del pecho. La acidez puede ser tan intensa como un dolor en el pecho, causando impresión de infarto cardíaco. Puede ocurrir también un aumento de la salivación a causa de un reflujo natural, ya que la deglución de esa saliva alivia la quemazón como si fuera un antiácido natural. El reflujo es la percepción del regreso del contenido estomacal en el sentido de la boca sin mareo o vómito, frecuentemente con acidez o amargor, y que puede causar tos o alteraciones de la voz. El atraganto es una tos fuerte y súbita entorpeciendo la respiración y puede despertar la persona del sueño y representar una situación de reflujo gastroesofágico. La ocurrencia de falta de aire con silbidos en el pecho como en el asma también pueden ser desencadenada por el reflujo. Sensaciones de un balón en la garganta e incomodidad al engullir o fuertes dolores como ahogo o aprieto en el medio del pecho representan una desorganización de las contracciones faringoesofágicas responsables de llevar al estómago aquello que ingerimos. Esos síntomas son considerados complicaciones del reflujo y llevan el nombre general de dismotricidad esofágica. En el niño, aún en el primer año de vida, puede ocurrir un reflujo gastroesofágico excesivo, llevando a la deglución de la leche, el atragantamiento, llanto excesivo y sueño interrumpido y que cuando repetitivo predispone a infecciones y disturbios respiratorios. El relato del paciente adulto joven puede llevar al diagnóstico sin necesidad de exámenes en el primer momento. La radiografía de la transición gastroesofágica con contraste puede demostrar tanto la hernia como el reflujo. La endoscopía digestiva alta es el examen más sofisticado y de elección en la actualidad, pues permite visualizar el esófago, estómago y duodeno, pasando un fino fajo de fibras ópticas a través de la boca. Una pantalla recibe y amplifica con nitidez las imágenes de las áreas bajo inspección, permitiendo observarse la incompetencia de la válvula de retención gastroesofágica y la hernia. Permite además observar signos de inflamación o úlceras en la mucosa del esófago, sugestivas de grados variados de esofagitis por reflujo. La endoscopía facilita la colecta de material de estas lesiones para examen microscópico en lo cual se puede definir la inflamación, evaluar un potencial cancerígeno y hasta diagnosticar un posible cáncer. Sin embargo, existen aún otros exámenes los cuales pueden auxiliar en el diagnóstico. En general, el tratamiento es clínico y con medidas educativas asociadas a los medicamentos. Por otro lado, la videolaparoscopía viene facilitando el método quirúrgico, aplicado a casos seleccionados con muy buenos resultados. Es necesario combatir la obesidad, evitar consumir grandes volúmenes de comida y también evitar acostarse en las primeras dos horas siguientes a ellas. Algunas personas se benefician al dormir en una cama con la cabecera elevada 20 centímetros más que el resto de su cuerpo. En algunos casos, es posible prevenir la esofagitis por reflujo con la restricción de diversos alimentos, como ser los cítricos, dulces y alimentos grasosos, así como evitar consumir bebidas alcohólicas, líquidos calientes, té negro y café puro, principalmente con el estómago vacío, bien como ingerir líquidos junto con las comidas. Los medicamentos más utilizados para tratar el reflujo son los que disminuyen el grado de acidez en el estómago como los antiácidos y los inhibidores de la formación de ácido gástrico como la ranitidina y el omeprazol. Otros medicamentos de un grupo llamado prokinéticos se destinan a facilitar el vacío del contenido estomacal en dirección al intestino, minimizando la cantidad capaz de refluir hacia el esófago. Una queja importante de los pacientes es la recidiva de los síntomas particularmente de la acidez pocos días después del término de los medicamentos. Cuando eso ocurre, hay que pensar en un tratamiento por tiempo indeterminado u optar por el tratamiento quirúrgico. El tratamiento clínico combate muy bien los síntomas, pero no modifica la hernia hiatal y pocas veces altera el reflujo gastroesofágico. En algunos casos, la cirugía ofrece mejores resultados. La gastritis o inflamación del estómago es una enfermedad muy común, afecta a millones de personas en el mundo y el principal causante de la enfermedad o involucrado en su etiología es la bacteria Helicobacter pylori. El estómago es un tipo de bolsa que recibe lo que ingerimos. Internamente está formado por mucosa, que es una capa rosada parecida con la que tenemos en nuestra boca. La gastritis es la inflamación de la mucosa del estómago y puede ser aguda o crónica. Las gastritis agudas permiten un abordaje más simplificado porque son de aparición súbita, fácilmente asociadas a un agente causante como ser los medicamentos, infecciones, estrés físico o psíquico. Causas comunes son la ingesta abusiva de aspirina, antiinflamatorios no esteroideos, corticoides, bebidas alcohólicas y la ingesta accidental o suicida de ciertas sustancias corrosivas. Alimentos contaminados por gérmenes o por sus toxinas también son causa frecuente de inflamación aguda del estómago como parte de una infección genéricamente conocida como gastroenteritis aguda. Otra situación que ocurre con relativa frecuencia es la hernia digestiva alta aguda, con vómitos y evacuaciones con sangre. La hemorragia digestiva puede ocurrir como complicación de situaciones graves como el estrés causado por una larga permanencia de algunos enfermos en la unidad de tratamiento intensivo en periodos posoperatorios, pacientes con quemaduras extensas, politraumatizados o pacientes con infección generalizada también llamada de septicemia. En el caso de la gastritis crónica, los agentes causantes suelen ser la bacteria helicobacter pylori, la atrofia o disminución de las células de la mucosa del estómago o una considerable reducción en la producción del ácido gástrico. Pocas veces, la bilis que el hígado descarga en la porción inicial del intestino delgado llamado de duodeno, refluye hacia el estómago, causando inflamación crónica. Esos factores, actuando aisladamente o en conjunto, pueden causar una gastritis crónica. La mayoría de los casos crónicos no presenta síntomas. Ya en la gastritis aguda, las quejas suelen ser el dolor y una quemazón en el abdomen, acidez, pérdida de apetito, sangrado digestivo y evacuación de heces oscuras o vómitos con sangre. En la gastritis, la deficiencia de la absorción de la vitamina B12 y del ácido fólico puede causar anemia, debilidad, escosor en la lengua, irritación de los cantos de los labios, diarrea y, más raramente, alteraciones neurológicas que afectan la memoria, la orientación y la coherencia, causando un cuadro típico relacionado a la gastritis atrófica. En la actualidad, la endoscopía digestiva alta es un examen de elección para diagnosticar la gastritis. El diagnóstico de la gastritis aguda se basa en la historia clínica, siendo en general innecesario hacer exámenes. Ya en el caso de la sospecha de complicaciones como hemorragias, la endoscopía digestiva alta es el examen indicado y permite ver directamente la mucosa, mostrando alteraciones sugestivas de algún tipo de gastritis. Sin embargo, un 40% de los casos de gastritis crónica no muestra nada. Por eso, se considera que el diagnóstico de las gastritis crónicas es fundamentalmente histológico por medio de la biopsia endoscópica. El tratamiento está relacionado con el agente causante. En los casos de gastritis aguda asociada al uso de medicamentos antiinflamatorios, la suspensión o sustitución de los medicamentos causantes, así como la neutralización de los mismos por fármacos que inhiban la secreción ácida del estómago, son el mejor tratamiento. La hemorragia puede ser interrumpida por medio de la endoscopía. En el caso de la gastritis crónica, es necesario tratar la bacteria helicobacter pylori con antibióticos y fármacos antiulcerosos, cuando sintomática o cuando está acompañada de úlcera péptica. Evitar el uso de medicamentos irritantes como los antiinflamatorios y la aspirina, así como el consumo de bebidas alcohólicas, tabaco, café, tés, chocolates o comidas grasosas, ayudan en la prevención de la enfermedad. Factores como el estrés también deben ser considerados. Cuando no tratadas, las gastritis pueden evolucionar hacia una úlcera péptica o también llamada gastro-duodenal. Enseguida vuelve, crónicas de salud. La alimentación juega un rol importante en la salud de cada individuo. Imagine a su cuerpo como un buen automóvil que funciona a gasolina. Si usted lo abastece con el combustible adecuado y lo lleva a una revisión con el mecánico de forma periódica, él funcionará por mucho tiempo sin traerle problemas y sin necesidad de gastos con reparos. Así también funciona nuestro organismo. Sin embargo, si no alimentamos nuestro cuerpo de forma adecuada y dejamos de hacer chequeos periódicos con un médico, estaremos fomentando la aparición de una enfermedad importante, haciendo de nuestro cuerpo una bomba reloj que en algún momento explotará. Solo será una cuestión de tiempo. La pregunta es, ¿cuándo y qué enfermedad habremos de sufrir? Usted está viendo Crónicas de Salud. La salud, la naturaleza y el medio ambiente están totalmente relacionados entre sí. Un mínimo cambio en el clima del planeta puede provocar migraciones de animales trayendo consigo microorganismos capaces de producir enfermedades. Lo mismo ocurre con las actividades realizadas por el ser humano y que poluyen el planeta, haciendo aumentar los gases tóxicos en la atmósfera, causando enfermedades pulmonares, mutaciones genéticas o contaminaciones por metales pesados y basura tóxica o radioactiva. Cuide nuestro planeta. Si él se enferma, nosotros también nos enfermamos. Viva con salud. Siga viendo Crónicas de Salud. Úlcera gastroduodenal La úlcera gastroduodenal, o también llamada de péptica, es una lesión de revestimiento o mucosa del esófago, del estómago o del duodeno, el cual es la primera porción del intestino. El estómago, intestinos y glándulas digestivas producen sustancias que son responsables por la digestión de los alimentos que ingerimos, de entre ellas, el ácido clorhídrico y la pepsina. Los ácidos gástricos no son los únicos responsables por la aparición de las úlceras, ya que la bacteria llamada helicobacter pylori y los medicamentos antiinflamatorios como la aspirina también la causan. Los mecanismos de protección del aparato digestivo, como la producción de moco y neutralizantes, actúan como una barrera contra agentes agresores de la mucosa y tiene su función muy perjudicada por los antiinflamatorios y por el cigarrillo. El cigarrillo facilita la aparición de úlcera y dificulta su cicatrización. Además de esto, la úlcera péptica es resultante del desequilibrio entre los factores agresores y protectores de la mucosa. La manifestación más común de la úlcera es el dolor, teniendo cuatro características fundamentales que auxilian en el diagnóstico, a saber, son el tipo, localización, ritmo y periodicidad. El dolor en general es referido como una quemazón y a veces como dolor de hambre. En la mayoría de las veces se localiza en la boca del estómago, pudiendo el paciente apuntar con el dedo el punto doloroso. El ritmo es extendido por el alivio del dolor con la alimentación, siendo descrita como dolor que alivia con la comida o dolores que no alivian después de comer. Otra característica destacada del dolor, principalmente de la úlcera duodenal, es su ocurrencia en la noche, despertando el paciente durante la madrugada cada y siempre a la misma hora y que se alivia con la ingestión de leche, antiácidos o aún de agua. Es frecuente la repetición de las quejas en una misma época del año, lo que es entendido como periodicidad. Otros síntomas pueden ocurrir como son el mareo, vómitos y plenitud o sensación de peso en el estómago después de las comidas. La acidez, a pesar de no ser directamente causada por la úlcera, está asociada en muchos casos. Puede ocurrir de la úlcera no causar síntomas y la primera manifestación ser una complicación de la enfermedad como lo es el sangrado y la perforación. Cuando ocurre el sangrado, el paciente observa heces negras brillantes, blandas y con mal olor o vómitos con sangre viva o color similar al café. El diagnóstico se realiza en base a las quejas del paciente. Se toma un rayo X contrastado del esófago y del duodeno y su confirmación se hace por medio de la endoscopía digestiva. Otros exámenes como la biopsia y el examen de sangre pueden ser necesarios para informar el grado de inflamación de esta región, la presencia de helicobacter pylori y la naturaleza benigna o maligna de la úlcera, ya que algunas son causadas por cáncer o se asocian a la presencia y desarrollo de éste. En el tratamiento, son utilizados antiácidos para neutralizar el exceso de ácido existente en el estómago o para inhibir su secreción. Esos medicamentos también tienen la función de aliviar los síntomas. Eliminar la bacteria helicobacter pylori por medio de la administración asociada de dos o tres antibióticos, además de fármacos como el omeprazol, aumentan en gran manera la posibilidad de una cura completa de esta enfermedad. Productivo de la poligiana al sector agujero de la enfermedad. La사가 es un único que es el que es el que es el que es la sanidad, hay una pecadora de la protección se ha convertido con el que es el que es el que es la sanidad. Acá se utiliza el que es 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 la zona de los dos. A lo mejor condimento, pero cuando está en el estomago lleno ya me abrigo. No, no, pero está en la boca vacía. Si tienes eso, tú no estudias el endocopia. Sí, ya. Bueno, tú tienes cuatro epidemiólogos en ti. No sé si eso no hay que hacerlo. Y la endocopia, ¿no te la hiciste? Sí, me lo hice con el otro quizá. No sé que tengo una estrella de eosina. La dulce de la RUD. A dos, y muchas cosas. ¿Cuándo hiciste la endocopia? A 6, en 3, en 3. Gracias por ver el video. Para mayor información sobre el tema que usted está viendo, ingrese a nuestro sitio en internet www.cronicasdesalud.com. Existen innumerables enfermedades y accidentes en los cuales no es posible alterar el curso de su desarrollo, prevenir a que ocurran o sanarlas por completo. Sin embargo, en varios casos usted tiene el poder para cambiar la enfermedad que le aflige, pudiendo lograr una mejor vida y por mucho más tiempo. La pregunta es, ¿usted dará buen uso de este poder? ¿Cambiaría usted el futuro de su salud y de su vida si supiera cómo hacerlo? Nosotros podemos ayudarle. Crónicas de salud 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 Crónicas de salud